Hola a todos y bienvenidos a este nuevo Encuentro Virtual. Hoy voy a aprovechar para responder una duda puntual que me dejó un alumno del curso de Administración Linux completo que tiene que ver con el Load Average o el promedio de carga de procesamiento dentro de un sistema Linux. Estos tres numeritos que aparecen en salidas de comandos como Uptime o en la salida de Top o de Htop. Vamos a ver qué significan estos números y cómo se pueden utilizar para interpretar el estado del sistema. Veamos algunos ejemplos para intentarlo mejor. Antes que nada veamos cómo aparecen estos valores en una salida de comandos como Uptime. Si ejecutamos Uptime vemos aquí el Load Average que tenemos tres números que son 0.88, en mi caso 0.98 y 0.80. Y estos valores pueden ir cambiando en la medida que vayamos ejecutando diferentes comandos en la medida que vaya transcurriendo el tiempo. Si queremos verlo en tiempo real podemos ejecutar el comando Htop. Si damos Enter vamos a verlo aquí en esta fila tenemos el Load Average, el promedio de carga del sistema en procesamiento en tiempo real. Y esto se va actualizando una vez por segundo. Ahí tenemos 1.34 que ha cambiado a 1.23, 1.08 y 0.84. Veamos ahora cómo podemos interpretar esto y para ello vamos a hacer uso de una analogía y algunos ejemplos. Supongamos el siguiente escenario. Tenemos un puente que por ejemplo permite comunicar dos localidades y ese puente tiene una capacidad máxima de 4 autos. Es decir, en ningún momento podríamos llegar a tener más de 4 autos sobre el puente. Si un auto nuevo quiere ingresar al puente necesitamos primero liberar el puente de uno de los autos que está transitándolo. Pero supongamos que somos administradores de este puente y de alguna forma tenemos la misión de informarle a los autos que están llegando por la ruta hacia el puente. Cuál es la capacidad actual de ese puente para que los autos sepan cuánto van a tener que esperar por ejemplo para poder cruzar ese puente. Así si el puente está desocupado entrarán directamente. Si el puente está en su capacidad máxima de 4 autos tendrán que esperar hasta que el primer auto libere el puente o se vaya del puente para poder ingresar al mismo. Y así sucesivamente. Eso podríamos hacerlo a través de una señal que muestre un número que le indica a los autos que están llegando al puente cuál es la capacidad del puente, la capacidad actual del puente. De modo que ya sepan con anticipación cuánto van a tener que esperar en la entrada del puente para poder transitarlo. Una métrica interesante en este caso sería cuántos autos se encuentran transitando el puente en este momento. Por ejemplo un 0 le indicaría al conductor del auto que está llegando al puente que el puente se encuentra desocupado, que no hay coches dentro del puente por lo tanto va a poder ingresar sin ningún problema. Un 0.5 indicaría que el puente está ocupado al 50%. Así si el puente tiene una capacidad máxima de 4 autos tendríamos 2 autos en ese puente, el puente se está utilizando, tenemos carga en ese puente. Pero el auto que está viendo la métrica cuando llegue al puente va a poder ingresar sin ningún problema. Un 1 indicaría en este caso que el puente está en su capacidad máxima de uso. 4 autos en nuestro ejemplo. Por lo tanto el coche que está llegando al puente y vea un 1 en esa métrica va a interpretar que el puente está lleno. Y va a tener que esperar un poco hasta que el puente se libere de alguno de los autos que están transitándolo para poder ingresar al mismo. Si seguimos con esa progresión, un 1.5 indicaría un 150% de uso del puente, es decir, el puente está ocupado completamente con sus 4 autos y tenemos 2 autos más esperando entrar al puente. Así que ahí el coche que llegue y se encuentre con esa métrica de 1.5 va a saber que el puente está completo y que tiene 2 autos todavía en cola esperando entrar al mismo. Por lo tanto va a tener que esperar un poco más para que se vaya liberando e ingresar al puente. Y si la métrica vale 2.0 tenemos el 200% de uso del puente, es decir, tenemos el puente completo con sus 4 autos transitándolo y 4 autos más en cola esperando ingresar al puente. Por lo tanto el auto que llegue y vea un 2.0 dentro de esa métrica va a tener que esperar a que el puente se libere dos veces para poder ingresar y poder recorrerlo. Volquemos esto ahora a lo nuestro, a los procesos en Linux. En primer lugar el puente hace referencia al core de procesamiento de un microprocesador. A un core de procesamiento del procesador. Ya vamos a ver después que pasa cuando tenemos un procesador con múltiples núcleos de procesamiento. En Linux el tiempo de procesamiento de ese core se divide en pequeños slots temporales que son ocupados por procesos en la medida en que son planificados para poder ejecutarse en ese procesador. Así los slots temporales, la cantidad de slots va a indicar la capacidad máxima que tiene esa CPU, sería la capacidad máxima del puente y los procesos que están siendo planificados en ese procesador va a ser la capacidad de carga o van a ser los autos que están ingresando al puente. Ahora bien, a diferencia de un puente con autos, en una computadora los procesos están entrando y saliendo permanentemente de la CPU a una velocidad asombrosa, por lo tanto una métrica instantánea de cuántos procesos están transitando ese puente en un tiempo determinado no nos sirve de nada. Lo que sí nos sirve es un promedio de la cantidad de procesos que están transitando en el procesador en un intervalo de tiempo particular. Ahora bien, ¿cuál es el valor ideal de tiempo de ese intervalo que nos da una mejor representación de cuál es el estado de carga del sistema operativo o de la CPU en un momento determinado? Y ahí tenemos tres valores. El promedio del último minuto de procesamiento, del último minuto desde el tiempo actual hacia atrás. El promedio de los últimos 5 minutos y el promedio de los últimos 15 minutos de procesamiento. Con esto ya podemos tener una idea de cuál es el procesamiento actual en promedio en el último minuto y cuál ha sido la progresión de aumento o de reducción del procesamiento de la CPU desde los últimos 15 minutos hasta el instante actual. Si ejecutamos el comando Uptime vemos los tres valores al final en el Load Average. Aquí tenemos el promedio de procesamiento del último minuto, el promedio de procesamiento de los últimos 5 minutos y el promedio de los últimos 15 minutos. Aquí el del último minuto no nos dice nada en realidad porque nos da una representación de qué es lo que está haciendo prácticamente la CPU en este momento, en el último minuto de procesamiento. Pero no nos dice mucho de cuál es la carga promedio del sistema en su operación normal. Sin embargo si analizamos el de los últimos 5 minutos o mejor el de los últimos 15 minutos, ahí vamos a tener una idea más aproximada de cuál es el estado de carga permanente del CPU en este sistema operativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el procesador está en su máxima capacidad de carga durante el último minuto, el promedio del último minuto, el primero de estos tres valores, podría representar un pico de procesamiento o que estamos ejecutando una tarea particular y que en ese momento justo durante la ejecución de esa tarea estamos en el máximo procesamiento. Eso no está necesariamente mal. Ahora bien, si en los últimos 5 minutos se mantiene el procesamiento en su máxima capacidad de carga o peor, en los últimos 15 minutos está permanentemente en su máxima capacidad de carga en promedio, indicaría que ya esa computadora necesita un upgrade. Si es un servidor, por ejemplo, necesitaríamos ya pensar en aumentar la capacidad de procesamiento para que baje un poco este límite. O, por supuesto, optimizar el procesamiento, analizar qué tareas son las que están consumiendo CPU y si realmente necesitan esas tareas estar ejecutándose o hay algún tipo de anomalía o error dentro de la ejecución de las tareas que hace que se consuma tanto tiempo de procesamiento. ¿Qué ocurre con los procesadores multinúcleo o varios procesadores dentro de una misma computadora de un sistema operativo? Aquí cambian los valores de capacidad máxima de uso. Recién vimos que teníamos un procesador y el 1 indicaba la capacidad máxima de uso de ese procesador. Ahora, si tenemos un procesador con dos núcleos, un 2 indicaría la capacidad máxima de uso del procesador. Entonces, si tenemos un procesador con cuatro núcleos, un 4.0 indicaría la capacidad máxima y no deberíamos superarnos de esa capacidad. Y así sucesivamente con varios cores de procesamiento. En fin, la capacidad máxima está dada por la cantidad de cores de procesamiento que tiene mi sistema, mi hardware. Independientemente si se trata de un procesador con varios cores o varios procesadores con un solo core o varios procesadores con diferentes cores. Por ejemplo, si tengo dos procesadores con dos cores cada uno, tendría cuatro cores de procesamiento en total y el valor de capacidad máxima del sistema sería un 4. Veamos este ejemplo en mi computadora. Aquí tengo en el último minuto un promedio de carga de 1.05, un promedio de carga de 1.13 en los últimos 5 minutos y un promedio de carga de 1.13 en los últimos 15 minutos de procesamiento. Y esta computadora es un procesador quad core, tengo 4 cores de procesamiento, por lo tanto, podríamos decir que estos promedios de carga están normales dentro de mi procesador y podríamos decir también que el CPU se encuentra relativamente ocioso. En mi caso particular debería empezar a preocuparme cuando el último de los valores, el promedio de los 15 minutos últimos de procesamiento, esté cercano a 4, que es la capacidad máxima de mi CPU, de mis 4 cores. En general se considera que si el procesamiento en los últimos 15 minutos se encuentra encima de un 70% de la capacidad máxima del procesador completo, ya debería comenzar a analizar por qué el CPU está tan ocupado, por qué hay tantos procesos corriendo en el sistema, si es que puede de alguna forma optimizar el procesamiento, o si esos procesos sí o sí tienen que estar corriendo en esa computadora, analizar la posibilidad de hacer un upgrade y actualizar un procesador un poco más potente. En resumen, la capacidad máxima de procesamiento, esta métrica que nos indica la carga del sistema, es equivalente a la cantidad de núcleos de procesamiento que tiene el procesador. ¿Cómo pueden ustedes saber cuál es la cantidad de núcleos que tiene su procesador? Y aquí tenemos varias formas de verlo, una es utilizando el comando htop. En htop, en general nos muestra la cantidad de núcleos, ahí tengo mi núcleo número 1, el 2, el 3 y el 4, con sus procesamientos instantáneos. Y otra forma de analizarlo es a través del archivo barra proc barra cpu inc. Si hacemos un cat para ver el contenido de este archivo, barra proc barra cpu info y damos enter, vamos a ver que aquí tenemos diferentes bloques que indican un procesador particular o un procesador que en realidad es un core de procesamiento del procesador. En este caso es el core número 3, aquí tengo otro bloque con toda su información, core número 2, otro bloque con la información, core número 1 y otro bloque con el core número 0. Ahí tenemos, en mi caso particular, los 4 cores de mi procesador. Cada uno de estos bloques tiene los mismos campos, processor, vendor ID, cpu family, model, model name, etc, etc, etc. Por lo tanto, simplemente podríamos tomar alguno de estos valores y filtrar en esta salida para ver cuál es la cantidad de bloques en sí que tenemos dentro del cpu inf. Por ejemplo, hagamos un grep processor al barra proc cpu inc. Y ahí tenemos las 4 líneas que identifican los 4 bloques de procesadoras que tengo, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y podríamos a su vez hacer un pipe wc-l para contar la cantidad de líneas y tenemos un 4. O sea que este comando, un grep processor o alguno de los otros campos dentro del cpu info al archivo barra proc cpu info y enviárselo al wc-l nos va a contar la cantidad de cores de procesamiento que tenemos en nuestro procesador. Y hemos llegado al final. Nunca está de más monitorear la capacidad de carga del sistema para analizar cuál es el estado general de procesamiento de nuestro sistema operativo. Y si estamos hablando de un servidor es mucho más importante aún, ya que con esto podríamos determinar cuándo necesitamos un upgrade o cuándo tenemos que verificar el funcionamiento del sistema operativo para analizar por qué hay tanta carga de procesos corriendo dentro de esa cpu. Y procederá a asfixiarlo, procederá a corregirlo. En fin, espero que se haya entendido y que este video sirva para aclarar esta duda puntual en el curso de administración linux completo. Como siempre los invito a dar like y a suscribirse si el contenido les gusta y a sumarse a las redes sociales de juncotip.com para enterarse de las últimas novedades y lanzamientos. Muchísimas gracias por estar ahí y será entonces hasta la próxima.